Antes de comenzar con este video quiero enviarle un gran saludo a Jonathan Cristian López Estraber También a Gran Sultán Soleiman y por último a Germán Pete Recuerda que si quieres que te envíe un saludo en el próximo video recuerda comentar aquí debajo Así que vamos a comenzar Bienvenidos a una nueva entrega del Jordan News Un segmento en el canal en donde les traigo un resumen De algunas de las noticias más interesantes en este mundo de la tecnología Y en esta ocasión si que les traigo noticias muy pero muy interesantes Así que vamos a comenzar Bueno gente la primera noticia en esta ocasión está relacionada con Huawei Y es que la compañía lanzó de forma silenciosa hace poco al Huawei Y5 2019 Un dispositivo gama baja casi media que si que está bastante interesante Bueno gente como pueden ver en pantalla este dispositivo cuenta con un diseño de cuero O sea su tapa trasera es de cuero y se ve bastante bien y se debe de sentir bastante bien a la mano En la parte frontal podemos encontrar una pantalla con notch tipo gota Y en la parte inferior de la pantalla podemos encontrar el logotipo o nombre de Huawei Realmente si que este dispositivo luce bastante coqueto como dirían muchos Y vamos a entrar ya en el tema de las características técnicas Y es que en esta ocasión podemos encontrar una pantalla con tecnología TFT De 5,71 pulgadas y con una resolución de 1520 x 720 pixeles En cuanto al tema del chip en esta ocasión encontramos un MediaTek MT6761 2 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento de 16 a 32 Y algo positivo es que esta memoria interna se puede ampliar En cuanto a la versión de Android podemos encontrar Android 9 Pie Bajo la capa de personalización EMUI 9 Lo cual es bastante positivo Y en cuanto al tema de la cámara este teléfono cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles Con una apertura de 1.8 y una cámara frontal de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 En cuanto al tema de la batería encontramos 3020 mAh Y en cuanto a características extras podemos encontrar que cuenta con su respectivo puerto micro USB No encontramos USB tipo C en este dispositivo También encontramos puerto de 3.5 milímetros para los audífonos También que tiene puerto para Dual SIM y desbloqueo facial Hasta ahora la compañía Huawei aún no ha desvelado cuál será el precio exacto de este dispositivo Pero se dice que va a rondar entre los 100 dólares Bueno gente ya la segunda noticia en esta ocasión Tiene que ver con una nueva patente que se ha revelado de un posible lápiz O un stylus que Apple implementaría en los iPhones Asimismo gente y es que Apple podría estar planificando la incorporación De una nueva generación de lápices tipo stylus para el iPhone 2019 O sea este mismo año Como pueden ver gente se pueden ver cada una de las dimensiones que va a tener este stylus Que van a implementar posiblemente los iPhones 2019 Y vamos a poder encontrar interesantes funciones en este lápiz Bueno realmente sí que está interesante toda esta información Esperemos que Apple se anime a implementar este stylus El cual no estaría para nada malo Que ya vendría a hacerle la competencia a la linea Note de los Samsung Galaxy Comenta aquí debajo que opinas tú sobre estas patentes que se han desvelado De un posible pincel o lápiz stylus De el iPhone 2019 ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría ver esto? ¿Sí o no? Bueno gente ya la última noticia en esta ocasión tiene que ver con Google Y su conferencia para desarrolladores O sea el Google I.O. 2019 Ya tenemos todas las fechas oficiales En que se va a estar desarrollando este gran evento La compañía ha revelado que desde el 7 de mayo al 9 de ese mismo mes Se va a estar desarrollando este gran evento En donde vamos a poder encontrar una programación bastante interesante También la compañía nos va a hablar sobre su novedosa plataforma de streaming Para videojuegos Google Stadia Y vamos a poder encontrar posiblemente el lanzamiento De su nueva linea gama media O sea los Google Pixel 3a y 3a XL Dos dispositivos que sí que están llamando a la atención de muchos Con sus rumores y filtraciones Y bueno gente esto ha sido todo por este short news del día de hoy Recuerda comentar aquí debajo que opinas tú Sobre estas noticias del día de hoy Recuerda que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima